Sitios espectaculares donde a veces nos toca currar. Hay que ver. No, que hay sitios espectaculares que a veces te subes a tejados que la gente normalmente no puede acceder. Y es una pasada. Todo esto es la albufera de Valencia. Estamos en la zona del Saler. Fijaros que pasada el bosque que hay, toda la devesa del Saler. Es muy bonito esto. Muy, muy, muy bonito. A ver, por el otro lado, que me queda rimar mucho. Una pasada, señores. Una pasada los sitios donde a veces tenemos la suerte de poder trabajar. Allá igual asumo... Vamos, asumo en el poder del otro lado, solo para enseñarles, ¿no? Ya lo encontramos. Pero oye, en este momento tenemos trabajo. Y como os digo, nos vamos después en un poquitín seguramente. Mira, mira el fondo de los barquitos. Aquí el andamio que hemos subido a supervisar, con su línea de vida y todo, por supuesto. Vamos a dar un vistazo para el otro lado. Y aquí seguimos viendo los bosques. Pues nada, eso era lo que os quería enseñar. Está chulo, ¿eh? Pues bueno, yo he venido a currar, no a disfrutar. Así que... Bueno, que yo disfruto currando. Venga, ¡hasta luego! Venga, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!